Mi nombre es Delfa Taborga Pinto. ¿Qué curso regenta y en qué unidad educativa? Yo trabajo en la unidad educativa Filadelfia y estoy con los más grandes del colegio, como yo les digo, los gigantes, con el nivel inicial, la segunda sección del nivel inicial. ¿Cómo es que está pasando usted esta cuarentena, este tiempo de descanso obligado para sus más chiquitines? ¿Qué es lo que ha hecho para mantener ese contacto con ellos? Bueno, yo con ellos estoy por intermedio de los papás, gracias al apoyo de los papás, estoy por videollamadas, que no son seguidas, no son todos los días. Estoy siempre una vez a la semana con ellos, haciéndoles videollamadas, más que todo para mantenernos en contacto con ellos, para que ellos no se sientan aburridos, no se sientan tristes, porque ellos nos extrañan a las maestras, extrañan a sus maestras, extrañan a sus compañeritos. Dale que estamos siempre en contacto mediante videollamadas, le paso también a veces algunas tareas a los papás para que ellos me los hagan repasar, me los hagan practicar en la casa. Así estamos con ese método trabajando. ¿Cuántos niños usted tenía en su aula? 41. ¿41? 41. ¿Y en este tiempo tiene contacto con los 41? Con la mayoría, con la mayoría, serán unos 3 o 4 que los papás a veces, por equis o zeta motivos no contestan, pero con la mayoría sí tengo contacto. Ellos ya saben más o menos a qué hora usted llama. Sí, y más que todo, antes de que yo los llame, yo les digo a los papás en el grupo, les indico un mensajito, papito, tal día voy a llamar y de tal hora voy a estar, para que estén ellos pendientes y más que todo para que prevean si van a tener el crédito, más que todo, por el crédito la cuestión, más que todo por eso, para que ellos prevean eso. Lo económico siempre está afectando, ¿debería de alguna manera flexibilizarse esto? ¿Usted le favorece mucho el trabajar con internet? La verdad, no tanto, ¿no? Porque no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Es diferente estar con los niños, tenerlos ahí de frente, que trabajar mediante... ¿Dentro de una pantalla? Una pantalla. Es muy diferente. No es lo mismo. Pero por lo menos estoy en contacto con mis enanos. ¿Cómo, los pequeñitos, cómo ven el coronavirus? ¿Cómo ven esta situación? ¿Ellos le hacen dibujos? ¿Qué le dicen? Sí, justamente, ellos les he preguntado yo a ver si los papás le habían comunicado algo más o menos, ¿no? Sobre lo que estamos pasando. Y sí, ellos me han comentado algo, me han hablado de que el coronavirus es un virus. Dicen ellos, ¿no? Que ahorita está por toda la calle, que tenemos que cuidarnos y evitar salir de la casa. De ese modo fue que yo a ellos les di una tareita, les di una tarea de que me hagan mediante un dibujo, me expresen qué era para ellos el coronavirus. Y ellos me enviaron sus dibujos a mí. Me hicieron llegar los papás, gracias a los papás, como les digo, coordinación con los papás, ellos me hicieron llegar sus dibujitos a mí. ¿Qué es lo que le dice el mensaje de la mayoría en un pequeño resumen? El mensaje de la mayoría es que nos quedemos en casa, que nos quedemos en casa y que nos lavemos las manos, que tengamos las medidas de bioseguridad. Ese es lo que la mayoría de sus mensajes de ellos. Y aparte de que también ellos agradecen a toda esa gente que está frente a la lucha de este enemigo invisible que tenemos ahorita, que son los médicos, los militares, los policías, los soldaditos que están afuera, ustedes que son la prensa, los que recogen basura. Ellos han hecho un dibujo en donde están agradeciendo a todos esos héroes sin capa, como le decimos nosotros. Ellos han hecho un dibujito expresándole su agradecimiento y pidiendo a la gente que se queden en casa. ¿Cómo se siente usted como maestra al ver estos resultados? Yo la verdad me siento muy feliz al ver esos resultados de mis niños porque me he dado cuenta que los papás me están ayudando bastante en la casa. Harto, me están colaborando los padres ahora. En esta época tan difícil por la que estamos pasando, ellos me están ayudando muchísimo. Y ahorita el trabajo todo es de ellos. Prácticamente ellos ahorita son papás, maestros, son todo ahorita en la casa conmigo. Ahora le dan la razón, cuando usted alguna vez te quejaba. Sí, muchos ya me están dando la razón y me están agradeciendo bastante y me dicen, ¡ay, cómo tiene tanta paciencia con los niños! El mensaje es quedarse en casa finalmente. Sí, finalmente es quedarse en casa. Muchas gracias.